Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que posiblemente puedas ganar Robux. También te recomiendo que te pases por la comunidad, que siempre publico cosas ahí. Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que justamente es lo que sería en el juego de Samsung Galaxy. Y lo que vamos a tener aquí que hacer para poder conseguir lo que sería la radio Galaxy, lo que vamos a tener que hacer sería subir del nivel 36 o del nivel 31 que se quedaron creados en el último vídeo, al nivel 40. En este caso yo he dicho el procedimiento desde el nivel 36 hasta el nivel 41 para que puedan saber cómo es que se obtiene el ítem. En este caso les recomiendo que se pongan el Roblox en inglés, ya que el Roblox en español hace que esto se traduzca automáticamente y algunas cosas no están bien traducidas y esto hace que sea una confusión. En este caso en esta misión del nivel 36 vamos a tener que conseguir 40 estrellas del Bowler Obi, que sí, es bastante fácil la verdad. En este caso como les menciono vamos a tener que hacer esto justamente varias veces, que específicamente lo que nos piden más aquí en estos niveles es recolectar las 40 estrellas. Les dejaré una cámara rápida para que ustedes sepan qué hacer en cada misión y perdón decir que vivir afuera, pero bueno ya, esperar a que todo el mundo se calle va a ser imposible. En este caso como les menciono lo que vas a tener que hacer va a ser solamente conseguir las misiones y en el vídeo van a tener todo el tema de las misiones. Otra cosa que les quiero decir es que me he creado un nuevo canal, el cual se llama KutoRBX, así que les recomiendo que se vayan a suscribir ahí, ya que estaré subiendo contenido a partir del día sábado. Van a ser externos los eventos, pero igualmente subiré contenido por ahí, no tan seguido como aquí, pero me he creado ese nuevo canal para subir más contenido. Así que les recomiendo que se suscriban, el canal va a estar en la descripción del vídeo. Ahora sí, les dejo con la cámara rápida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya justamente aquí tendríamos lo que sería el tema del nivel 41 y más bien ven que en el vídeo en la parte anterior salía que ya el nivel máximo era el nivel 40. Pero ahora mismo el nivel 41 ya lo podemos conseguir ya que el gameplay de anterior lo grabé el día de ayer. Lo que vamos a tener aquí para hacer sería dirigirnos a esta zona de aquí y lo que vamos a tener que hacer nada más va a ser poner cuatro bloques en nuestro editor, ¿vale? Justamente justamente en esta zona de aquí lo que vamos a tener que hacer va a ser poner estas cuatro, bueno, estas cosas un total de cuatro veces, cuatro cosas así y nada más. Así y ya habrán conseguido el tema del ítem. En este caso aquí ponemos uno más y ponemos otro por si acaso. Ya le damos ahora a salir y así habremos conseguido lo que habrá sido el tema del ítem. Ya lo podemos reclamar, lo hemos conseguido, la Bomb Box Lich, la Radio Glitch, la Glitch Radio. En este caso ya lo hemos conseguido y ahora es el siguiente. Nos vemos hasta el próximo vídeo, chicos. Bye, bye.